Los muertos en accidentes de tránsito en esta Navidad han sido el doble respecto de 2014, una cifra que preocupa a las autoridades y que las llevó a lanzar la campaña Desacelérate con el fin de reducir los accidentes por exceso de velocidad, es decir, aquellos que superen en ciudad los 60 km por hora. Esperamos que en estas fiestas de fin de año los conductores tomen conciencia, respetes los límites de velocidad y no tengamos tragedias que lamentar. De hecho, un estudio de la CONACET revela que el 30% de los accidentes de tránsito se producen por sobrepasar los límites de velocidad. Es por eso que desde el organismo pidieron la colaboración de todos. Y hay muchos accidentes, yo que ando en la calle todos los días, estoy viendo aproximadamente 3, 5 accidentes por día, así que me parece excelente. Que lancen esta campaña para que bajemos un poquito las revoluciones, bajemos las pasiones y podamos andar más tranquilos y no cometer tantos errores al conducir. Yo soy ciclista y me veo enfrentado todos los días del año a la reacción de los automovilistas. Carabineros aseguró que están constantemente fiscalizando la velocidad para evitar que se ponga en riesgo la vida de todos los usuarios de las vías. Últimamente hemos aumentado paulatinamente hasta 600 equipos de control de radar en todo el país y justamente para esta fiesta de final de año y durante las vacaciones en el cual las tasas de ocupación en todas las autopistas aumentan, vamos a estar permanentes y controlando lo que se llama el tema de velocidad. Además, Carabineros hizo un balance de la operación retorno que se vivió el domingo, una jornada en la que se esperaba el regreso de 80.000 santiaguinos. Se le invita a las personas que andan fuera de Santiago a reorganizar su horario para que no tengan un regreso a un tiempo prudente de demora hacia la región, como así mismo las precauciones que se deben adoptar para esto. Ahora, todo apunta a que los chilenos nos esforzaremos por pasar un feliz año nuevo, donde el llamado es claro, pasar las llaves en caso de consumo de alcohol y mantener el control al volante. Eva Lainalecto, CNN Chile.